Luego que cable noticias mostrar el caso de la señora Aurora y sus menores hijos, quienes viven en condición de necesidad extrema, acudieron al llamado el alcalde provincial y sus funcionarios. A ver de qué manera la podemos apoyar y en realidad hemos podido comprobar que la situación en la que ella está viviendo es bastante deprimente, es un cuarto que está haciendo las veces de servicios higiénicos, de cocina, de dormitorio y por lo tanto requiere de una ayuda inmediata y es por eso que a través de la municipalidad provincial de ICA hemos propiciado un trabajo para la señora en el área de áreas verdes, en fin de que la asistencia para ellos también sea de inmediato, pero también se está generando una ayuda para ver la forma de que ellos puedan entrar al CIS, el Servicio Integral de Salud, y puedan de inmediato también ser atendidos en lo que es la cuestión médica. Se ha comprobado el estado de necesidad de esta familia, la señora que tiene cinco hijos, uno de ellos al parecer tendría alguna enfermedad. Sí, la mayorcita tiene una enfermedad y es por eso que también estamos haciendo las coordinaciones, no solamente los regidores, no solamente de quien les habla, los funcionarios, y esa es la forma en la cual estamos trabajando, en una forma organizada. Nosotros estamos trabajando en equipo, somos un gobierno provincial, estamos trabajando por los más necesitados. La emocionada madre se mostró agradecida por el puesto de trabajo que le otorgaron en el área de parques y jardines del municipio de Ica. Me siento feliz, bien. Y sí, me veo mal. ¿Usted es madre soltera, tiene cinco hijos? Estuvo con mi esposo, pero mi esposo falleció, le pasó un accidente y murió, me dejaron con cinco hijos. ¿Y bien? ¿Está enferma? Mi hijita, la ley de la que está, la mayorcita, está mal y como lo tengo un poquito mal, toma tratamiento, este pastillo, este jarabe está tomando, pero ya como no tengo de plata de dónde comprar y no tengo dónde sacar, como no trabajo de dónde y no lo puedo dejar a ellos también solos acá y tengo que salir adelante para que vean, entonces ya, como dice la señorita, mandarle, ¿cómo se llama?, a los hogares menores. Ahí me lo van a tener bien a los bebés, como dice el alcalde, no va a faltar nada a los bebés ya, pues, entonces pensando en eso y salí adelante con él. ¿Pero ahora se ha comprometido el alcalde de Ica a darle un trabajo, señora? Sí, sí, sí me alegro, feliz que ya ni siquiera me dan un trabajo. Nos menciona que usted acudió a pedir ayuda al municipio de Parcona, ¿qué respuesta recibió? ¿Fue negativa? Parcona no, yo fui llorando, a ver si me podían apoyar, no quisieron llorar, dijo no, yo no ayudo acá a nadie. ¿Quién le dijo eso? Ese es un alcalde, Gallebo, Gallebo, sí, el mismo, cuando falleció mi esposo, no quisieron darme nada, juir, yo pensaba que me iban a apoyar, me dijeron, me iban a dar tele, todo, pero... ¿Te comprometieron a apoyarla y no cumplieron? Pero no cumplieron. Soy yo quien para criticarlo, pero aún así él verá sus acciones, quizás puede estar en un momento equivocado, pero está en un tiempo de resarcir esto y venir a la señora, de su vecina, está acá a cuatro cuadras de su casa, de la municipalidad y de repente venir y cumplir con el compromiso moral antes que lo económico, porque el amor a Dios y a los niños sobre todo es importante para vivir tranquilo. También la exhortación, regidor, a la área de salud, a la dirección de salud, a ver si puede atender el casito de la niña. Sí, ya con el alcalde, acá han venido funcionarios, felizmente cuatro funcionarios han venido para colaborar y ver la situación de que con el mismo alcalde e integrarlos inmediatamente a salud, hacer un chequeo médico, a todo esto, un diagnóstico para ver cómo se encuentran los niños y se ve que están desnutridos y da pena, pues, pero ahí hagamos algo de todas maneras, poco a poco cada uno. Se informó además que los menores serían trasladados al INAVIF para que reciban atención inmediata y cuidados que requieren, mientras su madre trabaja y mejora sus condiciones de vida.